Queríamos actores que no fueran rostros conocidos, no les dábamos el guión porque queríamos que improvisaran, el cámara no sabía exactamente lo que iba a ocurrir, siempre buscábamos cualquier cosa que pudiera hacer que la película dejase de estar programada y cuadriculada, que tuviera una vida propia. Había muchas secuencias que ni nosotros sabíamos exactamente, sabíamos cómo iba a empezar y cómo iba a terminar, porque era lo necesario para que avanzase el guión, pero en medio había pequeñas sorpresas que a lo mejor nosotros ni siquiera sabíamos cómo iban a reaccionar los actores, ¿no? ¡Vale ya, silencio! ¡Vale ya! Y eso yo creo que transmite una verdad y una vida y una fuerza que se traspasa a la pantalla. ¡Tenemos que salir! Un productor no vol recollir un breve més important que li faci més il·lusió que el del públic, el que precisament heu voltat vosaltres. Pues yo no lo sé, no lo sé! A Sitges ha anat molt bé, a Venècia va anar molt bé per començar a calentar la pel·lícula i jo penso que s'ha extès una mica el rumor que la pel·lícula fa por, que jo penso que sí que la fa, donat la reacció del públic en aquest festival i també el festival de Venècia, i jo penso que la gent comença a tenir moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, i això és una mica pel que fem pel·lícules, perquè la gent les vegi, perquè la gent tingui ganes de veure-la i sobretot perquè la gent disfruti veient-les. ¡Gracias! Gràcies! de fiebre española que ha habido este año en Sitges, con muy buenas películas de género, incluya la nuestra, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Te metí, hijo, a lo que te diga, no tenemos que grabar, hay que contar lo que está pasando. Los dos pasos que hemos tenido aquí en Sitges y comprobar la reacción de la gente, comprobar que la película funciona, que asusta, que entretiene, que divierte, eso es el premio más grande y siempre lo tendremos nosotros dentro, mucho más allá de que es muy halagador y por supuesto es magnífico haber ganado premios, lo que nunca olvidaremos será lo que sentíamos en la sala viendo la peli con la gente. Es verdad que yo creo que también por el tema de estar grabada a cámara en mano y contada como una película en primera persona, la película de alguna hora implica al espectador y le coge por las solapas y lo mete dentro, ¿no? Y yo creo que esa era nuestra intención, creo que parece que se ha conseguido y es verdad que es una película que la gente participa mucho, ¿no? Que es muy, también es una película muy de festival creo yo, porque es una película que tiene mucha alegría, mucha energía y que las proyecciones son en sí mismas son como un show, ¿no? Nosotros siempre decimos, nos gusta mucho ver esta peli, que no te cansas de verla en festivales porque es tan espectacular la reacción de la gente como la propia peli, ¿no? O sea, lo pasas bien de ver como gritan, saltan y dices bueno, ahora viene un susto, a ver, 5, 4, 3, 2... ¡Pumba! Y sabes que van a saltar, ¿no? Entonces es muy divertido y la verdad es que es una película yo creo que de las que hemos hecho la más enfocada a los aficionados al género como nosotros mismos somos La verdad es que van a saltar es que no la verdad es que no la verdad es que no la verdad es que no ¡Déjame grabar una puta mejorera!